Los exportadores chilenos de aguacate de la variedad Haas priorizan a mediano y largo plazo sus envíos a Asia, en particular a China, que en 2016 ocupó el quinto lugar entre los destinos de esa fruta, informaron fuentes gremiales. El gerente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Palta Haas de Chile, Juan Enrique Lazo, aseveró a Notimex que a mediano y largo plazo su mirada está puesta en Asia, al que consideran su mercado del futuro. Se ha dado en los últimos dos años una tendencia a volver a que la balanza se desplace hacia la exportación. El mercado local ha bajado un poco la demanda por el precio que tiene la palta en Chile y en el mundo. Y esto ha empujado también por lo que está pasando en Asia, a precios muy altos que están siendo atractivos también para nosotros. Lazo planteó que los productores y exportadores de palta, como se le conoce popularmente en Chile al aguacate, tienen que diversificar su canasta y buscar mejores retornos, por eso miran con buenos ojos a Asia. Las exportaciones chilenas de aguacate sumaron en 2016 un total de 147.124 toneladas, cifra muy superior a las 90.000 enviadas al extranjero en 2015 y dejaron retornos por casi 370 millones de dólares. El principal destino de exportación el año pasado fue Holanda, que actúa como país distribuidor del aguacate chileno en Europa, seguido de Estados Unidos, el Reino Unido, Argentina y China. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.